¿Cuánto tiene menino hermano? Tenemos ya dos años de estar acá. Cada domingo a escuchar los grupos en vivo. Ella tiene las manos limpias. Ella tiene limpias. Tenemos dos años acá. Nos encanta el ambiente. Mi mamá, mi tía, mi otra tía. Saludos. Saludos para todos los adictos al baile. Adictos al baile. Ay... Rosita en tu libro. Blancado de asas. Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya sol Me mandas decir que soy hombre Si no te puedo vivir Me paro en la esquina A verla pasar A ver si se duele Eterna 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 Por mi se aprendo Hacerle preguntar por quien yo lo llevo Y que se le diga el grito de las mujeres Aunque no se llame el colorcito Y recordando que hay ahora el tercer aniversario del amor Y me contestó Un grande dolor Un grande dolor Un grande dolor Un grande dolor Un grande dolor